Bueno, bienvenidos a la segunda parte del vídeo de introducción con la nueva Artillery Cywinder OSSW X4 Pro. En el primer vídeo, que si no lo habéis visto os animo a que lo hagáis, hicimos lo que es el unboxing, montaje de la impresora y en este segundo vídeo que estáis viendo ahora, lo que vamos a hacer es ponerla en marcha, vamos a ver un proceso básico de configuración y luego una primera prueba de impresión con la impresora para que veáis un poquito las capacidades. Pero ya os digo, ya os adelanto que es una impresora que imprime a una velocidad rapidísima, con una calidad altísima y por ahora estoy muy contento con el resultado que me está dando. Así que sin más, vamos a comenzar con las primeras pruebas de esta Cywinder Artillery Cywinder SX4 Pro. ¡Comenzamos! Bueno, llegados a este punto, vamos a realizar la primera calibración, la puesta en marcha por primera vez de nuestra impresora. Nos vamos a valer de este pequeño folio, esta pequeña, bueno, normalmente es más pequeño que un folio, es una cuartilla o menos, que nos viene con la impresora y nos va a servir para calibrar la altura del eje Z respecto a la cámara de la impresora. Espero que venga bien y que no me roce inicialmente con la base. Vamos a seguir de todas formas el procedimiento que viene explicado en las instrucciones y si alguna vez por lo que sea no tenéis esto, lo podéis utilizar con un folio de armario corriente. Lo que hay que conseguir es que podamos hacer este movimiento de desplazamiento debajo del inyector pero y que notemos una ligera fricción sin que se atasque el papel. Os recomiendo también que pongáis la cama a la temperatura que vayáis a imprimir habitualmente, entre 50 y 60 grados. Yo inicialmente voy a poner a 60 grados para la prueba, filamento no lo he introducido todavía y bueno, pues voy a seguir los pasos que nos indica el manual de instrucciones, el folleto de guía rápida que nos indica los pasos a seguir que los tengo aquí justo al lado. Bueno, entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es proceder a la primera puesta en marcha. Usa el interruptor. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ya aparece el logotipo de Artillery en la pantalla. Se ha iluminado el LED de la parte superior. La verdad es que le da un toque muy chulo. Y vamos a ver. Aunque no lo veis, también se ha iluminado el sensor de filamento, el pilotito rojo del sensor de filamento. Pero que no me impida hacer la primera calibración porque todavía no le he puesto ningún filamento. Se ha encendido también el LED que tiene en la parte inferior del inyector. Y ya aparece en la pantalla información. Me sale esta opción que inicialmente pensaba que no me iba a salir. Y me pregunté que si quiero entrar al interface de arranque. Le voy a dar que ok. No sé lo que me va a aparecer en la pantalla. Y está haciendo una especie de check-in inicial de la impresora. Vale, 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 vale. Está haciendo la detección de los ejes XY. Está haciendo todo un testing. Muy bien, la verdad que me parece interesante. Vale, perfecto. Está haciendo un auto-chequeo de la impresora por el primer inicio. Pues está bien, está bien que haga este primer testeo. O sea, si termina. Está detectando también ahora mismo, según la pantalla, la detección del calentamiento del inyector. O sea, que por lo que veo va a hacer un análisis completo de todos los puntos de la impresora. Así que está bien que tenga este sistema de testing. Vamos a esperar a que se caliente. Ahora es que se oye que ha subido bastante el zumbido del ventilador. La cama en principio no se ha calentado. Supongo que a lo mejor lo hará después. Pero me parece bien que haga este primer testeo. Bueno, una vez ha pasado del paso de calibración del sensor, he mantenido pulsado durante unos segundos el botón Next. Y ahora me dice que va a hacer una calibración manual. Le damos el siguiente paso. Nos saca el menú donde vamos a hacer la calibración. Le damos a Next. Muy bien. Luego pasaremos al siguiente paso, que es el de calibración automático. En principio, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra hoja que tenemos aquí. Creo que tiene aquí un poquito de filamento. Lo voy a apartar. Ya no le queda. Ahí lo pensé. Hay un ligero, un poquito de filamento de cuando deberían hacer las pruebas de calidad de la impresora en la fabricación. Y lo que vamos a hacer es ajustar las cuatro esquinas de nuestro sensor. Así que lo que vamos a hacer es, le damos a la esquina de la izquierda, delante a la izquierda. Pasaremos nuestro folio y ajustaremos la rueda, que está en la parte inferior, hasta que notemos esa ligera fricción del papel con el cabezal. Y ya hemos subido un poquito, hasta que girando del centro hacia la izquierda, subiríamos la cama. Estaríamos subiendo la cama, para que roce con el cabezal. Así que sigo un poquito, sigo un poquito y ya noto un poquito de fricción, sin llegar a atascarse. Y en principio lo voy a dejar así. Vamos al siguiente punto. Esta tarea se suele realizar varias veces, porque conforme vamos ajustando los diferentes puntos, puede ser que se desplace un poquito o no. Así que pasamos nuestro papel, hacemos lo mismo, giramos la ruedecita de aquí, hasta que notemos esa fricción. Más o menos yo diría que aquí. Vamos a la parte trasera de la impresora. Vamos a ir. Colocamos aquí también nuestro folio, vamos girando un poquito la ruedecita, hasta que notemos esa fricción. Yo creo que aquí más o menos. Vale, y vamos a la última esquina Que yo creo que es, que no la he hecho Vamos a ir a esta, a ver A esta esquina la hemos ido La ajustamos un poquito bien Ya os digo que de todas formas Puede ser que tengamos que volver a ajustar Vamos al punto central Debería estar más o menos centrado Voy a subir un poquito aquí Y más o menos rosa Vamos a volver a hacer las cuatro esquinas Primero esta de aquí Parece que rosa demasiado Así que vamos a rosa aquí Vamos ahora a la posición 2 Que es esta Un poquito, 12 No demasiado Vamos a pasar un poquito Yo creo que ahí está bien Vamos al punto 3 Que es aquí en la esquina de gym Más o menos está Vamos al punto 4 Vamos a ir a la posición de la posición Una vez hecho eso va a hacer una nivelación automática Aquí volvemos a hacer el paso anterior Una vez hemos calibrado el eje Z Vamos a darle a siguiente Está salvando los cambios, los ajustes Y esto debería de pasar a la siguiente fase ahora Ya tenemos aquí nuestro menú inicial de la impresora Ha hecho, como veis, esos pasos iniciales Y bueno, tenemos aquí ya la pantalla principal Donde podemos definir la temperatura del inyector La temperatura de la cama Encender o apagar las luces Ahora es que queda chulo el LED cuando se enciende Aquí podemos ajustar la velocidad de los ventiladores En principio no lo voy a tocar Este sería el menú Home En Tools tenemos aquí Vamos a cambiar el idioma, ajustar Entiendo que Reset podemos reiniciar todos los valores de la impresora En Set aquí vamos a poder hacer Acelerar los diferentes menús Load, que imagino que es para cargar el filamento Aquí podemos hacer movimientos de la impresora Arriba, abajo, derecha Bueno, por los ejes Y, X y Z Bloquearlos y desbloquearlos Llevarlos al punto cero Luego podríamos ir aquí en Load Podemos cargar cuantos filamentos queremos Obviamente siempre antes de cargar o descargar el filamento Hay que calentar el extrusor Nunca debemos insertar el filamento o descargarlo Con el inyector a temperatura ambiente Hay que calentarlo a sus 195-200 grados La temperatura que pida ese tipo de filamento Luego tenemos el menú de imprimir Y si le damos a Cal Pues accederíamos a lo que son los menús de calibración de la impresora Que es lo que debemos hacer la primera vez Si no lo ha hecho automáticamente la impresora Esto lo voy a pasar, no lo voy a grabar en esta parte del vídeo Porque es la primera puesta en marcha Voy a hacer toda la configuración Y luego haré un vídeo más en profundidad Enseñalándonos paso a paso Cómo calibrar perfectamente la cama Solo adelantaros que tenemos tres pasos a seguir Este primer paso lo que va a establecer es el punto Z0 La altura digamos base de nuestro inyector Luego tendríamos un segundo paso En el que vamos a ajustar las cuatro esquinas De la cama de nuestra impresora Una vez están ajustadas Ya pasaremos al tercer paso de calibración Que va a hacer una calibración de 81 puntos En la cama de la impresora Y de esta manera quede perfectamente alineada A la hora de imprimir Bueno, una vez hecha la calibración inicial Ya he hecho el proceso de calibración Pero os dejaré un vídeo completo al respecto Porque me ha parecido ya un poquito extenso Este primer vídeo del unboxing Y primera prueba Haré un segundo vídeo con el sistema de calibración completo De la cama Vamos a proceder a hacer la primera impresión Aquí tenemos nuestra pantalla de la impresora Con la temperatura del extrusor Temperatura de la cama La luz Vamos a activar El ventilador ahora mismo está a velocidad cero El que se oye de fondo es el de la propia placa De la impresora que llevaban del interior Y bueno, pues lo que vamos a hacer es Proceder a cargar el filamento El filamento ya lo tengo aquí en la parte superior Aunque no lo veis Bueno, pues está Bueno, lo voy a mostrar Ahí lo tenéis Veis que está el piloto verde Porque yo ya he introducido aquí el filamento Si no hubiese el filamento Eso podría ir a color rojo Este es el sensor de filamento ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es Voy a proceder a calentar la cama Y el extrusor Luego tengo aquí la llave USB En la que se supone que hay varios modelos para imprimir Voy a levantar un poquito el eje Z Para añadir el filamento Y una vez hecho eso Entraremos en el menú de configuración Y empezaremos a imprimir Así que lo primero que voy a hacer es Levantar el cabezal Me voy a Set Me voy a Move Estamos en Move Y lo que vamos a hacer es subir el eje Z Podemos definir 0,01 milímetros 1 milímetro o 10 milímetros Lo ponemos en 10 milímetros Y bueno, pues levantamos El cáncer de nuestra impresora Una vez hemos hecho eso Vamos a calentar Como he dicho Por un lado La cama de la impresora Ya la vamos a dejar caliente Vamos a poner a 60 grados ahora mismo Para el PLA Entre 50 y 60 grados Y vamos a calentar el extrusor Para introducir el filamento Realmente se supone que Nos vamos aquí a LOAD Y en el momento que digamos Que haga el Fit Debería alcanzar la temperatura necesaria Y a partir de ahí Empezaría a introducir el filamento Vale, no introducir el filamento Si no tiene la temperatura Adecuada Si podemos hacer la prueba Vamos aquí a Fit Y como veis Nos indica que tiene que alcanzar Una temperatura de 200 grados Para proceder a hacer Esta introducción del filamento Nunca se debe introducir el filamento O extra el filamento Si el cabezal Si el inyector está fin Así que damos a OK Ha cambiado la temperatura A 200 Empieza a subir la temperatura De hecho Ya empieza a sonar Con mucha más fuerza El ventilador Del inyector Vamos a esperar Que al que hace esos 200 grados La verdad es que sube muy rápida La temperatura La cámara ya la tenemos En 44 grados Aproximadamente Y en el momento Que alcance Esos 200 grados Ya comenzaremos A introducir Nuestro Finamento De hecho Pues bueno Yo puedo coger aquí Este ya casi Introduzco el filamento Aquí Debería ponerse en marcha El solo En el momento Que alcance Los 200 grados Ya ha alcanzado Los 200 grados Ahora le vamos a dar a Fit Y de hecho Como veis Ya Se está Introduciendo El filamento Vamos a darle 50 milímetros De extrusión Está introduciéndose Y en breve Debería empezar a aparecer Pues el filamento Extruido Por la boquilla Y cayendo En la plataforma De la impresora Vamos a darle Un poquito más Está completamente vacío Pero como veis Ya está cayendo aquí Nuestro filamento Así que ya Lo tenemos cargado Cuando pare Lo dejaremos ahí Quitaremos Los restos De filamento Y ya podríamos proceder A imprimir Nuestro primer modelo Como ya tenemos La temperatura Y todo Pues lo que vamos a hacer Es irnos A Print Bueno Hay que introducir Primero La llave USB Así que la vamos a introducir Bueno Como habéis visto He hecho un repaso De los modelos Que vienen dentro De la llave USB Y bueno Parte del clásico Barquito Hay un gatito Hay un vaso Una especie de jarrón Y luego hay un par de piezas Que son de la propia Artillery De hecho Una de las piezas Que se puede imprimir Es el adaptador Que vimos En el unboxing Y montaje Para sujetar El tubo Del filamento Pero bueno Lo que vamos a imprimir Es el clásico barquito Y como veis Además tiene un detalle Curioso Que nos muestra En 3D El diseño Que vamos a imprimir No me está dando Información Tanto de la duración Como del material Bueno en principio No le voy a hacer caso Así que yo le voy a dar a imprimir Y vamos a ver Que tal el resultado nos da Bueno pues aquí vemos Que está empezando A precalentar la cama A 60 grados El nozzle El calzal de impresión En principio está a 0 Ahora supongo Que se calentará Cuando Llega a la temperatura Adecuada La cama Aquí nos va a dar Información En tiempo real De la velocidad Del ratio De inyección Del filamento De extrusión Los ventiladores Aquí podemos activar La lámpara Y desactivarla Me gusta más activada Podríamos pausarla Y podríamos Darle a stop Y también nos da Información Del tiempo Que va a durar La impresión Aunque por ahora Como no he empezado Pues está a 0 Vamos a esperar A que se caliente La cama Que alcance Los 60 grados Imagino que En el momento Que la cama Alcance los 60 grados Se empezará A calentar Ya el cabezal Y a partir de ahí Pues comenzará La impresión También siempre podéis Calentar previamente La cama Y el cabezal Y luego ya lanzar La impresión Eso como veáis Bueno Ya ha alcanzado La temperatura Un par de grados El cabezal Se está poniendo A 210 Me parece un poquito Elevada Para Para el filamento Aunque este filamento Quizás sea un poquito Más resistente Es un PLA Distinto Y bueno Pues vamos Vamos a ver Que hace Se está acabando De calentar El filamento Está el inyector Está en 190 grados Ya 195 La verdad Es que se calienta Bastante rápido El inyector Respecto a la cama La cama le cuesta más Pero el inyector Lo hace muy rápido Bueno Se va a aquella esquina Lo que en principio Debería hacer Es Empezar a extruir Como es Una capa inicial Para evitar Dejar Burbujas Y a partir de ahí Pues ya Comenzará A imprimir Ahora Se va A los pequeños Taquitos De silicona Que están al final Limpia El cabezal Y ahora ya Debería empezar A imprimir Aquí vamos a ir viendo Las velocidades A las que empieza A imprimir 30 metros Por segundo Perdón 30 milímetros Por segundo 400 milímetros Por segundo La verdad Es que Va bastante rápido No se nos está Actualizando El tiempo De impresión Nos dice Que va por el 1% Pero bueno Vamos a ver Que ocurre Ahora es que va Muy rápida La impresora ¿Verdad? 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 Pues está a punto De acabar La impresión Del famoso Benji El barquito Clásico De test de impresión Y ha tardado 39 minutos Está al 99% Van a ser 39-40 minutos Es impresionante Cuando ya lo habéis ido viendo Porque aparte De que he hecho Más sueños En timelapse Ha habido momentos En los que he puesto A tiempo real La velocidad De De impresión Acaba de terminar Han sido 40 minutos Justos Lo que ha tardado En realizarse La impresión De nuestro Benji Vamos a esperar Un poquito Que se enfríe la cama Y ahora veremos Que tal El resultado ha dado Pero la verdad Es que He alucinado A la velocidad En la que se movía La impresora Habéis visto Que hacía poquísimo ruido Hace muchísimo más ruido Los propios ventiladores Que lo que son Los motores De los diferentes ejes Y eso que iba A máxima velocidad Habéis visto Como es El increíble La velocidad A la que se desplaza Esta impresora No he tenido que echarle La AK Se ha ido muy bien Incluso la velocidad A la que ha ido Y bueno Pues ahora Enseguida Vamos a ver Que tal ha quedado Nuestro Benji Bueno Pues ya ha finalizado Ha bajado La temperatura Del inyector A por debajo De 50 Ya ha bajado Bastante El nivel De Zumbido De los ventiladores También La cama Ya está En 49 grados De los 60 grados Y bueno Vamos a intentar Despegar nuestro Benji Vamos a ver Que tal Ha quedado Y Ya Acá Vamos a tener Esas primeras Conclusiones De la impresora Adelantaros Que ya la he conectado Por wifi Al Al ordenador Haré un video Repasando todo De ese apartado Porque la verdad Es que Desde el navegador web Tenemos muchísimas más Control de la impresora Tenemos acceso A todo el sistema Clipper Que es el que va Por debajo De la De la Controlando Toda la impresora Ya no tenemos El famoso Marlin Sino que tenemos Clipper Tenemos muchísimos Parámetros Información De velocidades De temperatura La verdad Es que es Un interface Muy completo El que tenemos A través del navegador Web Y la conexión Wifi De nuestra impresora Como he dicho Vamos a despegar Nuestro barco Recordad Tenemos un Pay Que es flexible Magnético Que nos va a ayudar A despegar las piezas Normalmente Pues levantamos Giramos un poquito Y ya se ha despegado Y bueno Pues aquí tenemos Nuestro barco Y la verdad Es que el acabado Es impresionante Para la velocidad A la que se ha imprimido Ya os he dicho Que es que Estaba alucinando De como se estaba Imprimiendo Nuestro barco Aquí lo tenemos Voy mostrando Como ha quedado Aquí bueno Tenemos un poquito De negro Probablemente Que queda la suciedad Del inyector De cuando Estaba en color negro Que venía de fábrica Así Pero la verdad Es que para haberse Imprimido En media hora En 40 minutos Es increíble Es increíble Como ha quedado La verdad Es que Los marcos superiores Los arcos Vamos aquí Como veis La verdad Es que El acabado Es muy impresionante Se ve bien La serigrafía De digamos De las ondulaciones Del techo del barco La abertura De la chimenea La verdad Es que Hilos hay muy poquitos Se ve el timen dentro Y la verdad Es que Estoy Muy contento Con el resultado La verdad Es que Me daba miedo Que la primera Calibración De la cama Me hiciera Que Me hubiese equivocado Y no se imprimiese Nada Porque he visto Algunos casos De gente Que a la primera Le salían Auténticos churros Y como veis La verdad Es que a mi Me ha quedado Muy bien Bueno Vamos a finalizar El video No quiero alargarlo Más Recordad Os dejaré En la descripción Del video Enlaces de interés Incluso también Enlace de la compra De la impresora Este ha sido Un primer video Unboxing Puesta en marcha Configuración Puesta en marcha Luego haré un video Exclusivo Para todo el tema De calibración De la cama Que me parece Bastante interesante También haré un video Como os he comentado De la parte Del navegador web Para controlar Toda nuestra impresora Y posteriori Bueno Pues iré Haciendo algún video Más Con algún Quiz Que haya encontrado Para la impresora Algún consejo Y alguna Cosa adicional Que pueda ser Interesante También Intentaré Ver como Se actualiza El firmware Porque he descubierto Que en la página web Hay la actualización Del firmware Nueva para la impresora Quiero ver Cómo se actualiza Y bueno Pues os mostraré Un video En el proceso De la Actualización Del firmware De la impresora Pero como he dicho La verdad es que Estoy muy satisfecho Con el resultado De nuestro Primer test De impresión La verdad es que Está muy bien Me ha quedado Más o menos A la mitad Del filamento Y la verdad es que Estoy muy satisfecho Con el funcionamiento De esta Artillery SW O Saiwinder X4 Pro Si os ha gustado El video Si os ha parecido Interesante Os animo A que le deis Un me gusta Un like Que os suscribáis Al canal Si aún no lo habéis hecho Y que bueno Pues lo compartáis Con vuestros amigos Con vuestros familiares Si os apetece Que también nos vaya Conociendo más Si tenéis algún comentario Alguna consulta Me lo dejáis En la zona De los comentarios Vale Yo intentaré Responderos Lo antes posible Y nada Espero veros muy pronto En un nuevo video De esta Artillery SW X4 Pro Hasta luego